Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Hegel y la estética. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre algunas frases del libro de Hegel, Introducción a la estética. En este libro, este gran filósofo idealista alemán analiza los principios del arte y su finalidad. Me voy a fijar en algunas frases extraídas de este libro y las voy a comentar. Una de ellas dice que, según la opinión general, la belleza creada por el arte está muy por debajo de lo bello natural y lo más meritorio del arte consiste en que se aproxime en sus creaciones a lo bello natural. Ciertamente Hegel no está convencido de este planteamiento de imitación de lo bello natural y no porque considere que, por ejemplo, los pintores no imiten la belleza de la naturaleza, la belleza de las montañas, la belleza de los ríos, de los lagos y de otros muchos elementos naturales. Por supuesto que sí, eso es algo legítimo para los artistas, para los pintores, para los escultores, etc. Pero está convencido de que lo bello es algo creado por el esfuerzo humano y es un producto de la mente, del espíritu, de la habilidad de las personas, de los creadores, de los artistas, en definitiva. Por tanto, esto él considera que es algo esencial el considerarlo. Por otra parte, también Hegel está convencido de que lo bello artístico es indiscutiblemente superior a lo bello natural, básicamente porque es un producto de la mente, del espíritu, de las intenciones de la persona que ejecuta, que realiza esa obra de arte en un tiempo determinado, que puede ser mayor o menor. Por ejemplo, si pensamos en el gran escritor que fue Flaubert, pues escribió Madame Bovary en unos cinco años. ¿Por qué? Pues simplemente porque escribía a un ritmo demasiado rápido y tenía que ir puliendo y perfeccionando todas las páginas que escribía hasta la extenuación. Pero el resultado fue una grandísima novela que ha quedado para la historia y Flaubert es un extraordinario escritor del siglo XIX. Como este ejemplo se podrían poner infinidad de ellos. Por tanto, pues es entendible que Hegel esté plenamente convencido de que lo que procede de la mente, del espíritu, de la habilidad artística, del creador, es superior a lo que existe en la naturaleza. Eso no significa que no podamos sentirnos realmente asombrados ante la belleza de lo natural. Por ejemplo, si podemos pensar en los Alpes, la belleza de los Alpes, de las grandes montañas, la belleza, por ejemplo, del Tirol en Austria, también es enorme, con sus lagos, etcétera, y sus montañas. Y hay otras muchas expresiones de la belleza natural. Si contemplamos el Himalaya, pues también quedamos extasiados ante su grandiosidad. Pero realmente tiene primacía para Hegel lo espiritual como algo verdadero. Verdadero en el sentido de que es producido por el propio ser humano, por la propia mente de la persona y eso realmente le da una validez especial o un valor especial, podríamos decir. Y además hay que tener en cuenta que para Hegel la diferencia entre lo natural y lo espiritual no es tanto una diferencia cuantitativa en cuanto a la belleza, sino una diferencia cualitativa. Y eso también hay que remarcarlo. Por otra parte, pues también escribe Hegel lo siguiente. Lo bello producido por el espíritu es el objeto, la creación del espíritu, y toda creación del espíritu es un objeto al que no se puede negar la dignidad. Efectivamente, cualquier obra de arte puede ser una poesía o un libro de poemas, puede ser una pintura, una serie de pinturas, puede ser una escultura, puede ser un ensayo, un libro de cualquier tipo, y otras creaciones que se pueden pensar. Pues todo eso posee una dignidad en sí misma porque ha sido elaborado por la capacidad artística de un creador. Y eso ya le da un valor inmenso en sí mismo. En cambio, los resultados de la naturaleza los podemos contemplar, también son maravillosos, animales de todo tipo, la formación de las cordilleras que dura millones y millones de años, etc. Todo eso, pues también posee una belleza indudable, pero no es producido por las personas. Por lo tanto, es otro tipo de belleza que hay que estudiar y analizar, por supuesto, y que hay que también observar de forma placentera. Pero es otra cosa diferente. En cualquier caso, está claro que se puede reconocer la importancia general de lo bello y asimismo lo señala el propio Hegel. En este libro, lo bello, dice Hegel, interviene en todas las circunstancias de la vida. Es el genio amigo que encontramos en todas partes. Efectivamente, a las personas nos gusta ver posimetría, proporciones, armonía en lo que vemos, en lo que escuchamos. Probablemente el sentido más importante, sin duda, es la vista. Después podríamos pensar que el oído y luego los otros sentidos. Pero eso es algo que es repetido por muchos filósofos del arte o por muchos pensadores que se dedican a la estética. Estética viene de aistesis, que significa contemplar en griego. Además, en esta introducción a la estética, que en realidad es una reflexión sobre los objetivos y las finalidades del arte y del estético, sirven como precedente a sus lecciones de filosofía del arte, que ocupan más de 800 páginas y que es una obra magistral que dictó en los últimos años que estuvo de profesor en la Universidad de Berlín hasta su muerte en 1831. En otro fragmento de esta obra, de introducción a la estética, escribe Hegel lo siguiente. Lo que una obra de arte suscita hoy en nosotros es, al mismo tiempo que una satisfacción directa, un juicio que abarca tanto el contenido como los medios de expresión y el grado de adecuación de la expresión al contenido. Efectivamente, en este fragmento Hegel reconoce que en su época, estamos hablando de 1820, 25, 28, 30, cuando escribió estas obras aproximadamente, pues realmente había un arte del pasado muy bien valorado, las obras clásicas de los griegos, de los romanos, también el arte del renacimiento, en Europa, en Italia fundamentalmente, y todo eso pues era algo que estaba en el ambiente cuando se valoraba lo que es el arte o lo que es la expresión artística. Pero diríamos que para Hegel lo más importante es el grado de adecuación, como él dice, de la expresión al contenido. Y eso es lo que produce una satisfacción directa independientemente del tiempo que tenga la obra artística, bien sea una obra artística pintada, esculpida, escrita, o bien sea una obra musical, lo que sea, o una obra arquitectónica también, podemos pensar, etc. Por otra parte, también hay un aspecto que Hegel explica muy bien en esta obra, que es que realmente podemos pensar que los sonidos que nos ofrece la naturaleza a través de los cantos de los pájaros, por ejemplo, son una imitación en cierto sentido de las pasiones humanas, de los sentimientos humanos y no al revés. No tenemos que ponernos a imitar al ruiseñor para expresar una forma artística determinada, sino que la propia naturaleza se expresa como arte porque la propia naturaleza de alguna manera, entre comillas, imita a los sentimientos humanos, a las pasiones humanas, o dicho de otro modo, en el lenguaje de Hegel. El canto del ruiseñor nos alegra naturalmente porque oímos a un animal en su inconsciencia animal emitir sonidos que se parecen a la expresión de los sentimientos humanos. Por tanto, aquí queda muy clara la diferenciación que hace Hegel entre la imitación que hace la naturaleza, la propia naturaleza de los sentimientos humanos, como algo básico, esencial y que realmente está muy bien, frente a un intento artificial de imitar los sonidos, los cantos del ruiseñor por parte de los seres humanos, que sería algo vacío, hueco y que no responde a una necesidad objetiva del alma humana o de los sentimientos humanos, podríamos decir. Realmente, también podemos decir que, por ejemplo, la imitación de la naturaleza en el arte tiene su valor y su importancia. Efectivamente, eso está claro. Por ejemplo, Hegel reconoce que a la hora de pintar los grandes pintores tienen que pasar largos años de estudio en Roma, en París, en otras ciudades o en sus talleres de pintura para conseguir una técnica, diríamos, muy potente, una técnica maravillosa que sirva para realizar grandes obras artísticas. En ese sentido, podemos decir que al hacer de la imitación el fin del arte se hace desaparecer lo bello objetivo. Efectivamente, realmente, pues, hay una objetividad bella o una bella objetividad, pero si solamente los artistas se preocupan de imitar, pues, y no le dan originalidad a sus composiciones artísticas, a sus cuadros, a sus composiciones musicales, a sus composiciones escultóricas, etc., pues, realmente no están cumpliendo con la auténtica finalidad del arte. Por otra parte, cabe decir también que la naturaleza y la realidad son fuentes en las cuales el arte no puede evitar inspirarse y eso es algo evidente que no se puede discutir. Efectivamente, porque si no, los artistas no encontrarían elementos en los que desarrollar sus capacidades tienen que inspirarse en lo que sucede en la realidad, en las cosas naturales, en las situaciones sociales, etc., y en lo que contemplan a través de sus ojos y en lo que perciben a través de su aparato perceptivo, de su aparato sensorial, como es lógico, por otra parte. Ciertamente, podemos también darnos cuenta de que para Hegel la finalidad del arte es despertar el alma, despertar, podemos decir, la inteligencia, los sentimientos, las sensaciones y despertar el sentir de cada sujeto. Así lo dice Hegel, el despertar el alma, tal es, según se dice, el objetivo final del arte, tal es el efecto que debe intentar obtener. Y yo estoy plenamente de acuerdo con esto, porque es verdad que lo que importa es que el contenido nos emocione, despierte pensamientos, inclinaciones, pasiones, sentimientos, como decía, porque eso que nos conmueva en definitiva y que nos diga cosas. De esa manera, pues realmente se une lo intelectual con lo sensitivo al cambiar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, etc. Por otra parte, Hegel también es muy consciente que al desahogarse por medio de poesías y cantos el alma, podemos decir que se alivia o se desprende de unos sentimientos demasiado concentrados que le pueden perjudicar y por eso Hegel también reconoce la labor de las plañideras. Por ejemplo, también destaca el valor positivo de expresar los sentimientos, el pazos de los sentimientos y eso es algo que él valora enormemente. Por ejemplo, también reconoce el valor del pésame en los funerales porque descarga la conciencia del que está sufriendo o nos alivia el sufrimiento de los que padecen el dolor y eso siempre es algo indudablemente positivo. Por tanto, podemos decir que está claro que para Hegel es muy distinto cuando se dice que la moral debe estar representada en la obra de arte de una forma explícita que debe manifestar una enseñanza, unas leyes claras y ser una fábula docet o una fábula docet, dicho en latín. Efectivamente, aunque no hay una intención directa de moralidad en las obras artísticas, en las creaciones artísticas, es verdad que se aprende, por ejemplo, de relatos literarios, especialmente de novelas, de cuentos, de ensayos, etc. Y eso también es importante destacarlo en las obras de arte. Y también con la contemplación de las pinturas o de las esculturas también se aprende historia de alguna manera, se aprende la muestra de los sentimientos humanos a través de la obra escultórica, a través de la representación de los personajes en el propio cuadro, etc. Por lo tanto, podemos decir, como señala Hegel, que las obras de arte no son sólo productos naturales sino realizaciones humanas. Y esto conviene destacarlo de una forma muy clara. Por otra parte, también Hegel hace algunas consideraciones sobre lo que es el genio y llega a decir lo siguiente. Por lo que uno no se puede perder de vista es que el genio, para ser fecundo, debe poseer un pensamiento disciplinado y cultivado y una práctica más o menos larga. Esto es evidente para cualquiera que se haya acercado al mundo artístico. Y también es necesaria que la actividad del artista haga conocer las profundidades del alma y del espíritu humano porque así mejorará su producción artística también. Por último, también, por ejemplo, Hegel señala que Homero tuvo la inspiración de sus cantos inmortales en su vejez con lo cual quiere decir que no hay ninguna edad límite para el ejercicio del arte. Lo único que hace falta es tener las facultades perceptivas y mentales adecuadas para producir obras de arte. E incluso señala Hegel que el producto natural es un producto dotado de vida, es perecedero, mientras que una obra de arte es imperecedera, podríamos decir. Es una obra que perdura a lo largo del tiempo, en mayor o menor medida, con mayor o menor importancia, pero perdura. En este sentido, las enseñanzas de Hegel en esta introducción a la estética son muy amplias, son muy profundas. Aquí solamente he comentado unos poquísimos aspectos de este libro, nada más. Pero, por supuesto, lo mejor es la lectura sosegada y reflexiva de esta obra de Hegel. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.